Es primavera, la noche es muy bella y la luna redonda refleja Una luz confortante a medias que incita que tú lentamente me quieras Me vas tomando una mano y la testas, ya mi oído despacio te acercas Suavemente murmuras palabras muy bellas de amor, compasión y ternura Y en mi ser voy sintiendo que te pertenezco, que ya no podría más Tengo que decirte que quiero, me estoy enamorando más que ayer Y creo que tú sabes de quién, mira al espejo y los hablas No cabe duda, tú eres más de tu sonrisa y tu mirada De tu manera de amar, creo que me voy a enamorar Más que ayer, mucho más Y en mi ser voy sintiendo que te pertenezco, que ya no podría más Tengo que decirte que quiero Me estoy enamorando más que ayer Y creo que tú sabes de quién, mira al espejo y los hablas No cabe duda, tú eres más de tu sonrisa y tu mirada De tu manera de amar, creo que me voy a enamorar Más que ayer, mucho más Me estoy enamorando más que ayer Y creo que tú sabes de quién, mira al espejo y los hablas No cabe duda, tú eres más de tu sonrisa y tu mirada De tu manera de amar, creo que me voy a enamorar Más que ayer, mucho más 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 que ayer, mucho más